La entrega de una copia del concierto íntegro, que ofrecieron el año pasado en el marco del ciclo de cantautores chilenos Osorno Concert, la que fue su última presentación antes del fallecimiento de Nelson Chuenque, efectuó el alcalde Jaime Bertín a Marcelo Nilo, quien se presentó en el Salón Lámpara del Centro Cultural, recordando los más grandes éxitos del dúo Chuenque y Nilo. Fue un espectáculo único, con un carácter íntimo, y donde al inicio la autoridad comunal entregó este recuerdo a Marcelo Nilo, lo cual dijo, es un merecido homenaje que entregamos como municipio al talento de este dúo, que en junio del año pasado, brindó a nuestra ciudad una excelente presentación, y la que fue la última, del recordado Nelson Chuenque, que murió unas semanas después. Sin duda, que este reconocimiento tuvo como protagonista adicional al público, que acudió a este concierto, el cual se deleitó con las canciones interpretadas por Marcelo Nilo y su grupo, y lo cual fue destacado por los organizadores de este evento. Estamos muy felices, sobre todo con la respuesta del público, la visita del señor alcalde, que le dio el marco ya más espectacular a este concierto, porque el alcalde entregó un video con el último concierto precisamente que brindaron estos grandes artistas chilenos, acá en el Centro Cultural, el año pasado, el 15 de junio, en el marco del ciclo de cantautores chilenos Osorno Concert. Según indicó Honorio Ruiz, lo importante es que con este concierto quedó de manifiesto que Chuenque y Nilo sigue más vigente que nunca, ahora eso sí, con una agrupación que acompaña a Marcelo Nilo en sus respectivas presentaciones. La banda continúa, Chuenque y Nilo continúa como concepto, como banda, y es por ello que Marcelo Nilo, el otro integrante, armó una banda distinta, con una performa también distinta, con arreglos musicales muy especiales que, bueno, anoche nos hicieron vibrar a todos los que estuvimos ahí, disfrutando de las canciones, de la poesía fundamentalmente de estos músicos valdivianos. Con este concierto quedó claro entonces que el legado de Nelson Chuenque sigue más vigente que nunca, ahora, en voz de su compañero Marcelo Nilo, quien en Osorno brindó una actuación brillante, donde una vez más los grandes éxitos de este dúo fueron coreados por los asistentes.